Vamos en el CTV y vos sabés, yo quiero una camiseta Está la doce que sigue a donde va, siempre de la cabeza Vamos en el CTV y vos sabés, yo quiero una camiseta La chica oculta te pega a tu papá, para con el telebueta Vamos en el CTV y vos sabés, yo quiero una camiseta Está la doce que sigue a donde va, siempre de la cabeza La doce que sigue a donde va, siempre de la cabeza La chica oculta te pega a tu papá, para con el telebueta